Tantas cosas en la vida Nos ofrece en plenitud Y no son más que mentiras Que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia Al quererme de verdad Yo quisiera, madre buena, amarte más En silencio escuchabas La palabra de Jesús Y la silla es pan de vida Meditando en tu interior La semilla que ha caído Ya termina y ya está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Desde que yo era muy niña Has estado junto a mí Y guiada de tu mano Aprendí a decir sí Al calor de la esperanza Nunca se enfrió mi fe Y en la noche más oscura Fuiste luz No me dejes, madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Son el fruto de tu amor La plegaria más sencilla Cantaré Abre María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María